Música Noble y buena como el pan de su pueblo natal Burguillos María Felisa venía al mundo en un momento convulso para España Ese septiembre del 36 Marcó su carácter luchador Venciendo penurias Y trabajó por la supervivencia La solidaridad y la total ilusión Por labrarse un futuro mejor Lo que hizo de esta mujer Un ser irrepetible Pasional Vehemente Racial Como siempre la radio tuvo que ver en su carrera artística La radio La mejor amiga de todos los que quieren ser artistas Porque los descubre Los mima Los quiere Como hoy esta radio que despliega todo su amor Hacia la maestra de la copla Y vacía su corazón para ofrecérselo a ella A Maricé de Triana Así la llamó por siempre el genial David Cubedo Y por siempre Así la queremos en nuestras almas Para seguir conmoviéndonos con su arte en el escenario Cuando de su interior Aparece el drama redoblado El borbotón de pasión El muletazo largo y hondo al dolor En cada una de sus canciones Maricé es hija de su tiempo De la generosidad amorosa de sus padres José y Emilia Soñando prosperidades que supo labrarse firmemente Para que su sueño no se cayese Como un castillo de naipes O como esa torre de arena Frágil Que atenazaba a su protagonista Y bien que trabajó Recorriendo desde las más modestas plazas de pueblo A los teatros más importantes del mundo Y se perfiló como la Maricé que hoy conocemos Vigorosa Penetrante Ardiente Su estilo lleno de brío La configuró como una actriz de la copla Que logró tener una ascensión fulgurante Y creó un nuevo seguidor de la copla El que sigue, ama y vive por Maricé Y así en cada copla nos hace sentir las pasiones y amarguras De esas mujeres que encierran en calles oscuras Y en la bebida Sus penas y delirios Por eso, sus seguidores Entre los que yo me encuentro Son entregados y pasionales hasta el desespero Y le lanzan desde el patio de butacas Los más hermosos piropos Que nunca se han escuchado Y se han escuchado dedicarle a otra artista Maricé es la artista que mejor personifica a la luchadora de las tablas A la que se le llena la boca de sangre cuando da vida a esos seres Llenos de desamor y olvido Porque con ella La copla permite el lucimiento y la recreación Dejando salir todo el fuego y la rabia que pueda contener Una historia en los túneles de su angustia Por eso Maricé Es la maestra La actriz de la copla Porque el teatro se rinde ante ella Y una vez en él Las tablas bajo sus pies Son el trono desde donde nos lanza Los más hermosos puñales de amor Los tres puñales con los que matar la indiferencia La vulgaridad Y la simpleza La voz de Maricé de Triana Es el compromiso de lo bello El poderoso sentido de la sublimación Desde su garganta de fuego Y templanza Con mucho cariño Tu siempre amigo Juan Pablo Bucela